En las instalaciones del Centro Municipal de Convenciones FUDEN, en coordinación con la Alcaldía de San Vicente, realizó una jornada médica de salud visual. Fueron aproximadamente unas mil personas las beneficiadas, entre niñas, niños, adultos y personas de la tercera edad. Consiste en agudezas visuales, evaluación con un equipo computarizado, evaluación con un optómetro y luego la asesoría de anteojos. Como les repito, eso es totalmente gratis. Según manifestaron los organizadores, el objetivo principal de esta jornada médica visual es erradicar la ceguera prevenible, acercando las consultas a las diferentes comunidades del país. Traemos un grupo de donantes de Moxie Pest Control, que es una compañía de Estados Unidos que está patrocinando unas gafas para niños este año en FUDEN. Van a patrocinar unos 4 mil gafas para niños. El alcalde de San Vicente dijo que realizan estas acciones con la intención de beneficiar a las familias de escasos recursos económicos del municipio. Lo que buscamos es que los niños tengan esta facilidad para poder pasar esta consulta, que de mucho bien les va a hacer. Al final del evento hubo quiebra de piñatas para los asistentes. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.